En su reciente visita a la capital del Cesar, el presidente de la República, Iván Duque, entregó la fase 1 de la Policía Metropolitana de Valledupar. El gobierno del Cesar sigue fortaleciendo la infraestructura de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de los cesarenses. Por ello, destinó una partida presupuestal de 7.947 millones para obras de la Policía Metropolitana de Valledupar. Estos dineros serán invertidos en redes de acueducto, alcantarillado, alumbrado y espacios urbanos exteriores en esta edificación que se construye con recursos aportados por la Nación, sumando al aporte de 1.000 millones de la gobernación del Cesar a través de los estudios y diseños de esta importante obra. La ratificación del aporte del gobierno del Cesar se dio en el marco de la visita del presidente Iván Duque a la capital del Cesar, en la cual el mandatario evaluó el progreso de la misma y rememoró el impacto positivo a la seguridad que generará para el norte del departamento. Quiero también aprovechar esta ocasión para anunciar quién será el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar. Se trata del coronel Romero Sanabria Germán Iván, un coronel del curso número 69 de nuestra Policía Nacional, que estará en el territorio, que estará en cada cuadrante, que estará trabajando con todas nuestras fuerzas. Esta es una obra emblemática, presidente, una obra de más de 120 mil millones de pesos que va a solucionar uno de los problemas más grandes que tiene nuestra ciudad. La seguridad hoy es una petición de la ciudadanía. Por eso sabemos que con esta inversión vamos vamos a atacar de frente, vamos a atacar, presidente, a todos, a esas criminales, a las bandas criminales que a veces se quieren adueñar de la paz y la tranquilidad de nuestra ciudad. Por eso quiero decirle públicamente que yo le hago ese reconocimiento y que usted en Valledupar siempre tendrá las puertas abiertas. A pocos días de finalizar su gobierno, presidente, usted sale por la puerta grande de nuestra ciudad. Valledupar siempre lo va a recibir y siempre lo va a recordar. El gobierno del Cesar también entregó un reconocimiento al ministro del Interior, Daniel Palacio, quien apalancó iniciativas importantes para contribuir con la seguridad del Cesar. Justo la Policía Metropolitana fue una de esas iniciativas impulsadas por Palacio Martínez, lo mismo que la entrega de 240 motocicletas para la Fuerza Pública, el mejoramiento de seis estaciones de policía en igual número de municipios cesarenses y otras acciones encaminadas a la conservación del orden público en el departamento y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.